Sí, una disertación, capacitación para el personal policial, personal de la municipalidad de habilitaciones comerciales y también bomberos voluntarios que están ahora acompañándonos. El principal tema es el uso, comercialización y venta de materiales pirotécnicos. Las proximidades de las fiestas ahora de fin de año nos llevan a tener un exhaustivo control sobre los elementos píricos que se van a vender. En todo el territorio provincial, de los cuales depende mi área, que es el REPAR, el Registro Provincial de Armas y Explosivos, que depende del ANMAX, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR. En Chilecito está habilitada la venta de pirotecnia, no está prohibida como en otros lugares de la provincia, como en Capital específicamente, en Olta y en Villurión. Creo que son los departamentos que se adhirieron a una ordenanza donde prohíbe el uso de la pirotecnia. Chilecito está habilitada, así que la capacitación tiene la orientación para poder controlar que los elementos sean procedentes de las fábricas que están habilitadas por el ANMAX, que son elementos homologados para el uso, estamos hablando de pirotecnia, ¿no? Tanto comerciantes mayoristas como minoristas, para que el público en general que quiera hacer uso de las mismas tenga la plena seguridad y certeza de que está comprando un elemento bueno y no, no así, de la venta ambulante o callejera que está prohibida. Está prohibida tanto por la ordenanza municipal de la ciudad de Chilecito y está prohibida también por la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Bien, cada producto tiene una pequeña leyenda, más allá de que son letras muy chiquitas, muy pequeñas, pero tiene una pequeña leyenda donde dice autorizado o homologado por el ex-RENAR, que todos son productos que están en vigencia, o los nuevos salen con la autorización del ANMAX. Tiene que tener esa leyenda el producto. Si el producto, por ejemplo, tiene un envoltorio que es simil diario, por ejemplo, y no tiene ninguna otra leyenda, no tiene ningún otro, es un elemento que no está homologado, no sale de una fábrica legal autorizada. Entonces, ese producto coge riesgo de que sea, que le puede explotar en las manos o puede tener una inestabilidad que va más allá de las medidas de seguridad que nosotros podamos aconsejar. ¿No?